¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Solas Con. Comenzamos en este plato en el que ya saben que durante los próximos minutos vamos a intentar charlar, saber algo más y también pulsar cómo está la actualidad ahora mismo. Y en este caso lo vamos a hacer y lo vamos a tratar de la provincia de Granada, aunque luego nos iremos a un municipio precioso como es Huejasierra, que ahora tiene que estar además blanco y muy, muy bonito. Tenemos la suerte de contar con el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada y con el alcalde de Huejasierra, con don José Antonio Robles. Señor Robles, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tiene que estar su pueblo bonito ahora, ¿eh? Pues sí, está nevando, nevó en el día de ayer, está nevando un poquito hoy, pero la nieve está alta y hace falta que llueva y que nieve. Para luego el verano. ¿Cómo ve la situación en la Diputación? Como sé que con usted vamos a tener que hablar de muchas cosas, voy ya directamente. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo ve el portavoz? Bueno, yo creo ya, van a hacer dos años de aquí a unos meses, ya podemos decir que es el peor gobierno de la Diputación, de la historia de la Diputación, sin lugar a equivocarnos. Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos ocasión de aprobar el presupuesto provincial. Es la primera vez que se aprueba en el mes de marzo, cuando todo el mundo sabe que tiene que estar aprobado en el año anterior y solo para que los que nos están viendo se queden con un dato. Mientras las inversiones bajan 10 millones de euros, los gastos corrientes suben 5 millones de euros. Es la primera vez que nos quedamos sin plan de instalaciones deportivas en la Diputación y, por tanto, lo que se está haciendo es crecer el gasto corriente y bajar las inversiones en una cuantía tan importante como son 10 millones de euros. Bueno, hay que recordar que las inversiones, al final, son lo que permite crear empleo y riqueza en la provincia de Granada. Decía el presidente de la Diputación en su discurso de investidura que va a ser la legislatura del agua y yo creo que va a ser la legislatura que va a hacer agua, ¿no? Porque el año pasado prácticamente no se invirtió de los 3 millones que había previsto, no se invirtió prácticamente ni un céntimo de euros. Este año se ha consignado un millón de euros y esta es la situación, lo he dicho al principio. Creo que sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarnos podemos decir que es el peor gobierno del PSOE y de la historia, y de la historia de la Diputación. Dijo el presidente al principio del año que iba a ser el año de la inversión en la Diputación. Pues yo creo que el 2017 va a ser ya muy complicado porque tenga usted en cuenta que eso se aprobó el viernes pasado. Ayer lunes se publicó en el boletín oficial de la provincia, quiere decir que aproximadamente en el mes de mayo entrará en vigor el presupuesto de la Diputación y ahora hay que licitar todas las obras públicas, que en la mayoría de los casos se nos van 4, 5 y 6 meses adjudicando esas obras y posteriormente hay que ejecutarlas. Por tanto, yo creo que el presidente de la Diputación está en un grave error y no va a ser el 2017 el año de la inversión. Pero hay una cosa que nos viene sucediendo con cierta asiduidad cuando el presidente de la Diputación hace cualquier manifestación. Yo recuerdo en la rueda de prensa que dio allá por el mes de septiembre que dijo que turismo tropical sería una realidad a lo largo de lo que quedaba de año. A día de hoy no sabemos qué pasa con turismo tropical, no sabemos si lo van a hacer con licitación público-privada. En fin, lamentablemente y para desgracia a todos los grenadinos, el presidente de la Diputación falta a su palabra con bastante frecuencia. Me da la sensación que no le gusta el trabajo del presidente, no le gusta el balance de estos meses ya de legislatura. A mí lógicamente cuando se hacen cosas todo es positivo y todo es bueno, pero yo me gustaría que los que nos están viendo que nos recuerden una acción del presidente de la Diputación. Son 11 personas en el gobierno, un día y el presidente. Eso hay que añadir que está el vicepresidente primero, que es alcalde de Baza, está la vicepresidenta segunda, que es alcaldesa de Alfacar, está la vicepresidenta tercera, que es alcaldesa de Órgiva, el vicepresidente cuarto, que es primer teniente alcalde de Guadí, está la primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, también diputada, más el alcalde de Pinos Puente y el alcalde de La Malada. Simplemente no están en la Diputación, están en su municipio y no están en la Diputación y los expedientes se eternizan. Y ya no lo dice el Partido Popular, que también lo dice, lo dicen los propios funcionarios en la parálisis institucional que hay en la propia Diputación. Es más, el presidente de la Diputación se ha reunido recientemente con todos los jefes de servicio y le pide celeridad y ya reconoce el propio socialista José Entrena, el presidente, que hay parálisis en la institución provincial. Y nosotros, por más que empujamos o intentamos empujar, siempre nos encontramos, porque lo estamos viendo, lo vamos a ver, síntomas de que no están allí, por lo que le acabo de decir, no pueden estar en su municipio y a la vez en una institución tan importante como es la Diputación de Granada. ¿El presupuesto le parece coherente? ¿Le parece razonable? Nosotros hemos votado en contra de ese presupuesto, por lo que también le he dicho al principio, hombre, un presupuesto que con respecto al anterior quita de inversiones de lo que genera empleo 10 millones de euros, no puede ser un buen presupuesto. Y sin embargo, la bolsa de gasto corriente, que es los consumos, lo que es el gasto corriente que puede haber en cualquier vivienda o en cualquier institución, sube 5 millones de euros. Eso no puede ser un buen presupuesto. Evidentemente baja con respecto al anterior, pero sobre todo, lo que he dicho, bajan las inversiones y ahí siempre van a encontrar en frente al Partido Popular. Sin embargo, las partidas de autobombo, de fotografía y todo eso, sí que suben bastante y se incrementan bastante. Dice usted recientemente que incluso el Gobierno de la Diputación ha dejado perder 9 millones de euros al no ejecutar obras, también se han dejado pasar oportunidades. ¿Está la Diputación como para dejar pasar dinero? Usted, la liquidación que se aprobó en el día de ayer, nos dieron copia a nosotros de la resolución de la aprobación de la liquidación, hay un remanente de 90 millones de euros. Cuando se genera ese remanente es porque no se ejecuta el presupuesto corriente. Pero esto pasa también en la mayoría de administraciones donde gobierna el Partido Socialista y muy especialmente en la Junta de Andalucía, que se presupuesta y luego no se ejecuta ese presupuesto. Y claro, cuando anuncian los presupuestos en diciembre, en octubre del año siguiente ya no nos acordamos de lo que se dijo en diciembre. Desde luego están mis compañeros en el Parlamento que lo suelen recordar. Y esto es lo que pasa con la Diputación de Granada. En el mes de julio del año pasado dieron de baja de inversiones 25 millones de euros. Los declararon no disponibles. Volvemos al discurso de los 10 millones de euros. No se pueden dar de baja 25 millones de inversiones porque al final lo que estás catigando es a las empresas granadinas, a las empresas que se presentan a las licitaciones, pero sobre todo a lo más importante a los granadinos que pueden aspirar a un empleo y que con el gobierno del PSOE en la Diputación desde luego no lo van a conseguir. Me gustan muchas frases de las que dices, es uno de los que más frases y titulares. Sigue habiendo bufones en la Diputación. Creo que se refería a Vamo Granada. Bueno, yo... Bueno, a Podemos. Evidentemente, yo creo que fue utilizado el diputado de Vamo Granada, que hizo el ridículo, dicho sea de paso, cuando ya se ha archivado todo lo de Ivisosa, fue utilizado por el PSOE, porque el PSOE no se atrevía a poner la denuncia que puso el señor Diario, entre otras cosas, porque habíamos hecho en el gobierno lo mismo, idéntico, que lo que hizo el PSOE en la empresa pública Vizosa. Al final esto se puso en marcha antes de unas elecciones generales, la segunda parte de la operación se puso en marcha antes de las segundas elecciones generales, y todo lo que intentaban es crear una macrooperación, como existiera en Vizosa, en contra del Partido Popular, en contra de Sebastián Pérez y en contra de quien le habla. Es verdad que la justicia es lenta, es verdad que tarda, pero al final termina dando y quitando razones y pasó en Vizosa, y estoy seguro que ha pasado ya en muchos casos, de los que han ido en contra del anterior presidente de la Diputación, de mí mismo, y seguirá pasando en el futuro. ¿Hay gente en la Diputación que gasta más tiempo en buscar, en intentar rascar al Partido Popular que en el día a día? Pues eso es lo que nos pasó el primer año de gestión, en lo que le acabo de comentar, en Vizosa nos está buscando, por cielo y tierra, auditoría de la empresa, auditoría de la Diputación, venga auditoría, venga informe, y al final la razón no tiene más que un camino. Si algo nos encargó el presidente de la Diputación de Granada, el popular Sebastián Pérez, en su día a todos los diputados, es que todo se hiciera luz taquígrafo y con la máxima legalidad. No hay ningún expediente que firmara un diputado o diputada del Grupo Popular en el gobierno de la Diputación de Granada, que no tenga todos sus informes jurídicos, tanto técnicos y jurídicos, favorables. Y esa era nuestra garantía y ese fue el encargo del presidente de la Diputación, presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez. Todos y cada uno de los expedientes tienen que tener absolutas garantías legales de que tenían los informes jurídicos favorables. Y por supuesto, luz taquígrafo en todos los expedientes, y por eso al final no podían encontrar absolutamente nada. Buscaron el tema de Bisosa, lo mandaron hasta incluso el vicepresidente cuarto llegó a decirle, como allí las paredes en la Diputación hablan, no vayáis por ahí porque al final la denuncia de la Fiscalía va a volver contra nosotros, como definitivamente luego pasó. Saca usted el nombre de Sebastián Pérez. ¿Cómo lo ve después de las declaraciones en las últimas horas del candidato Juan García Montero? Pues yo lo vi ayer por la mañana en la propia sede y lo vi casi mejor, mucho mejor que otras veces. Lo veo más joven, con más ganas de seguir adelante y de quitar el gobierno de la Diputación al PSOE y el gobierno del ayuntamiento al Partido Socialista. Y muchos ayuntamientos que perdimos por un accidente que hubo en las elecciones del 2015. Francamente lo vi muy bien, muy bien. Al que no vi también fue al señor García Montero, porque lo que vino a decir ayer, eso se dice no en un notario, se dice en los tribunales de justicia. Se refiere a una amenaza, que insiste el señor García Montero que ha recibido, y que ha recibido parte de su equipo, ¿qué le parecen esas acusaciones? Hombre, yo creo que para ser serio, eso se presenta a la denuncia en los tribunales de justicia y se comparece entre los medios de comunicación con la denuncia. Lo demás es imputar delitos a no sabemos quién, que creo que es de una gravedad absoluta y sobre todo hacer un daño terrible al Partido Popular, que es a quien nos debemos todos. ¿Se puede encontrar el Partido Popular? Porque este fin de semana tenemos ya Congreso Regional, si no me equivoco. A partir de lunes ya se da el... Bueno, le iba a decir el pistoletazo de salida, pero prácticamente se dio ya hace unos meses con la presentación de la precandidatura de la precandidatura del señor García Montero. ¿Puede encontrarse el Partido Popular roto en Granada? Yo creo que en absoluto, en absoluto. Yo creo que el Partido Popular, lo que se trata de decir, por eso que usted acaba de comentar, que se han saltado nuestros estatutos, han empezado la precampaña antes, han empezado la campaña antes, lo que intenta es que parezca que haya una división en el Partido Popular de Granada. Hace una semana tuvimos la elección de compromisarios en el Congreso Regional y no se puede decir que con un 92% el partido dividido está en Granada. Yo creo que hay una ínfima minoría que representan dos personas que tienen unos intereses absolutamente personales y que ahora dicen que van a llevar al Congreso Regional la limitación de mandatos cuando ambos dos llevan más de ocho años o han estado más de ocho años en las instituciones que diferentemente han representado. Y es que es más, es más, incluso el señor Torrente llegó a ser parlamentario andaluz y diputado provincial a la vez, por aquello de un culo o un asiento. A mí me parece muy bien, haremos un ejercicio de fe y no los creeremos, pero de verdad es como lo de las amenazas, tiene poca credibilidad. Parece imposible ver una candidatura única, ¿no? Yo estoy convencido que va a haber una candidatura. ¿Que sí? Sí, sí, estoy convencido. ¿Liderada por? Cristina Cifuentes en Madrid se ha quedado como candidatura única. ¿Liderada por Jesús Sebastián, o sea, Sebastián Jesús Pérez Ortiz? No me cabe en ninguna duda. Yo creo que el día que se produzca la votación de forma directa que los afiliados... ¿Le interesa eso? ¿Le veo muy convencido de eso? Hombre, mire, después de un 92-8, mucho tiene que cambiar esto en el partido de vuelta, querido Frank. Un 92-8, pues, si estamos en el 58% del voto, solo habrá una candidatura. Yo creo que Cristina Cifuentes estábamos en el 85, pues, en el entorno puede estar perfectamente los votos a Sebastián Pérez. Y, sobre todo, lo elegirán como están pidiendo los militantes directamente, un militante un voto, todo aquel que se inscriba podrá votar, ¿no? Vale, pero usted dice que haya una candidatura una vez ya que se elimine la del señor García Montero, no que se unifique las dos, aunque hay una tercera, por ejemplo, la de la fuerza de las bases, que también iría en esa... Explíqueme, porque me ha gustado esa explicación, explíqueme. Vamos a ver, la nueva fórmula de elegir al Partido Popular a sus presidentes, tanto provinciales como regionales como locales, establece dos urnas, una segunda vuelta. En una urna se vota a los compromisarios que van a representar... Me había dado la sensación de que usted decía que el señor García Montero y el señor Pérez se iban a unir. Yo, eso sinceramente, creo que no. Vale, vale, vale. Yo creo que no. Es la sensación que a mí me había dado la primera respuesta. Yo creo que no, pero más que por nada, por las formas que han tenido aquí para atrás y que siguen teniendo. Hay una forma de elegir, que es dos urnas, una que se elige a los compromisarios, que es quien representará en el día del Congreso a todos los militantes, y otra urna B, donde van a votar los militantes directamente a los precandidatos. Si alguno de esos precandidatos sacara más del 50% de los votos y sacara 15 puntos de diferencia al segundo candidato, matemáticamente quedaría proclamado como único candidato a la presidencia del partido, que es lo que ha pasado en Madrid con Cristina Cifuentes. Yo creo que vamos a estar muy por encima del 58, no me cabe ninguna duda, y a partir de ahí haremos un Congreso de unidad. Yo estoy convencido que tanto el señor Montero como el señor Torrente estarán en el Congreso apoyando. Aquí los afiliados han dicho que hay que poner de presidente, además participarán de forma entusiasta en el Congreso. No se ha hablado todavía de fecha, ¿no? ¿Es pronto todavía? ¿O está todo en la mente? Fíjese, se lo voy a poner fácil la pregunta. ¿Están todo en la mente puestas en el Congreso regional con Juanma Moreno? Hombre, a nosotros lo que nos preocupa ahora mismo es el fin de semana que viene, que estamos convencidos que de ahí va a salir el futuro presidente y gobierno de la Junta de Andalucía, lo que estamos intentando todos, que haya un Congreso magnífico. Yo creo que se está celebrando todo el procedimiento de manera magistral, con absoluta transparencia. Y a partir del domingo nos pondremos a trabajar en el Congreso provincial. Pero le voy a decir una cosa, esto es como las elecciones municipales, no se ganan en los últimos tres meses. Sebastián Pérez y su equipo llevamos mucho tiempo trabajando en este Congreso provincial porque trabajamos todos los días en los municipios, porque estamos todos los días cerca de los concejales, estamos todos los días cerca de los problemas de los concejales, cerca de los problemas de los alcaldes. Y al final usted sabe que cuando se siembra se obtienen resultados. Por eso esa tranquilidad y esa confianza que tengo en que al final, el día que se celebren las votaciones, quedará exclusivamente Sebastián. De todas formas, todo indica que a partir de lunes las pulsaciones se van a elevar más dentro del Partido Popular. ¿Eso puede ser bueno, puede ser malo? ¿Cree que tendrá incluso que intermediar, no sé si el partido a nivel regional, nacional, para bajar un poquito las pulsaciones? Yo creo que el sistema que hemos puesto en marcha, que ha sido nuestro presidente nacional Rajoy, ha activado nuestro partido. Estamos recogiendo prescripciones, estamos recogiendo candidatos a compromisarios y los diputados provinciales, que son mis compañeros, la gran mayoría, aunque también los otros cargos del Partido Popular, estamos tirados en la provincia y eso ha llegado también que nos acercamos a todos los afiliados. Yo creo que ha sido un acierto poner el nuevo modo de elección y yo no creo que tiene que haber ninguna gresca entre una candidatura y la otra. Yo creo que al final somos adultos, somos personas responsables, todos tenemos el mismo interés que nosotros, que el Partido Popular vuelva a las instituciones porque pensamos que es mejor para los granadinos. Y nuestro adversario es don José Entrenas, PSOE y doña Teresa Jiménez, PSOE. Lo tenemos muy claro. Yo estoy convencido que ellos también lo tienen. Están muy callados en el Partido Socialista y tienen también congreso. Hombre, si tienen a García Montero y Torrente, ¿para qué van a hablar ellos? ¿Le está haciendo un favor? Se lo he dicho de broma. No, hombre, ellos tienen... Bueno, pero lo ha dicho. Lo ha dicho de broma, pero la de Jaca. Vale, vale, vale. Ellos tienen el Congreso... Lo que pasa es que se va a ir mucho más lejos. El Congreso Nacional, que está como vista alegre, y luego tienen el regional y tendrán el provincial. Yo no me voy a meter en la casa del vecino. Bastante uno tiene con los problemas que tiene en su casa, como a estar preocupado de lo que pasa enfrente. Le vemos muy crítico con la Junta de Andalucía. ¿Qué le parece que Susana Díaz se vaya a presentar a esas primarias de la Secretaría General? Bueno, hoy todos los medios dicen que se va a presentar día 26, pero yo la verdad que a ella, de su boca, no lo he escuchado en ningún sitio. Pues bueno, ella es libre de presentarse a lo que estime por conveniente. Yo creo que, lamentablemente, lleva mucho, mucho tiempo preocupada por lo que pasa en Madrid, por lo que pasa en su partido a nivel nacional, y tiene de un lado a los andaluces, ¿no? Y ese es el drama, como usted comprenderá, que se quiera presentar o no, pues bueno, pero que lo haga y que se preocupe de los problemas de los andaluces. Ya se está... ha empezado ya... lo decía hoy, ayer, lo decía el presidente del Partido Popular Andaluz, que ya se había comenzado la pre-campaña de las elecciones andaluzas. ¿En la provincia pasa lo mismo? Todavía queda un par de añitos, pero ¿está ya la cosa ahí? Yo se lo digo hace un momento, si es que coinciden las municipales con el Congreso, con las andaluzas. Nosotros empezamos a preparar las andaluzas al día siguiente de las elecciones, pues empezamos a preparar las municipales al día siguiente de las elecciones. No nos gusta ser malos estudiantes y dejarlo todo para el final, y nosotros estamos trabajando en las dos cosas. Ahora nos toca el Congreso Provincial, que va a ser una fiesta para todos los militantes del Partido Popular de Granada, y nosotros seguimos haciendo nuestra oposición, haciendo nuestras críticas, nuestras propuestas en la Diputación de Granada, en nuestros municipios, porque creemos que es el camino, no puede llegar al final de un mandato y decirle a la gente que te boquete. Yo creo que esto es un trabajo del día a día, que lo sabemos bien, otra cosa es que lleguemos o no lleguemos, o tengamos más suerte o menos, o más éxito o menos, pero nosotros, eso nos lo encargó el primer día desde que está de presidente Sebastián, que hay que estar todos los días encima de los problemas, cerca de los vecinos, y eso es lo que hacemos. Al día siguiente que pasan las elecciones, estamos preparando la siguiente. Último minuto, Guajar Sierra, su pueblo, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? Pues está... Sigue pasito a pasito, no hacia adelante. Poquito a poco, yo creo que se está haciendo a ti también, porque tengo allí un equipo fantástico, una labor fantástica, y bueno, y poco a poco vamos mejorando todo lo que podemos, ¿no? Yo creo que este año 2017 también vamos a hacer casi 800.000 euros de inversiones, creo que para un pueblo como el nuestro... ¿Dejan pasar ustedes inversiones sin hacer? Pues si nos deja el señor Montoro, no dejamos ni una. Hay veces que chocamos también con la ley de estabilidad, que hay que decir también que puso... Esa está ahí... Puso en marcha el gobierno del Partido Popular, pero creo que hemos salido de la crisis por el gobierno del Partido Popular. Nosotros ejecutamos el presupuesto lo máximo que podemos, las inversiones están siempre casi en el 80 o por encima del 80%, y si no es en ese caso es porque o bien la regla de gasto o cualquier otro parámetro lo incumplamos. Desde luego tenemos a nuestra secretaria que nos advierte de eso, pero yo creo que en el tiempo que corre todo lo que se invierta tiene que ser mucho y cuanto más mejor. En el caso de la Diputación de Granada se ha convertido en una maquinaria que no anda ni para atrás, ¿no? ¿Qué proyectos tiene el alcalde en mente? Pues nosotros tenemos... vamos a hacer varios caminos rurales, alguno ya está hecho y otro ha empezado con la segunda fase en 2017, pero tenemos dos proyectos preciosos que son creadas dos vías ferratas en el entorno del embalse de canales, que además se desplazarían desde el pueblo hacia la otra parte del embalse a través de una tirolina, y nos dicen los expertos que atraería mucho turismo y serían una de las dos vías ferratas más importantes que hay en el pueblo. Pero eso en cuanto a inversiones, yo me quedo con la política social del ayuntamiento que hemos podido mantener a pesar de la crisis la ayuda a los nacimientos, la ayuda al material... ¿Tienen ayudas al nacimiento? Sí, sí, le damos 300 euros al primer hijo, 600 al segundo hijo y 1.200 al tercero, esto desde el 2003, y lo hemos podido mantener, igual que la ayuda al material escolar, o como le pagamos el 50% a los ganaderos, al final, de los pastos del ganado. Al final, esas cosas que como ya se repiten en el tiempo no le dan la gente importancia, pero nosotros tenemos que resaltarlo y dársela, y desde luego, una iniciativa que pusimos en marcha en la Navidad de este año pasado o la anterior, es que nadie cena solo en Nochebuena, en Guajar Sierra. Los que están solos le preparamos desde el ayuntamiento esa noche, le preparamos de comer, y están todos reunidos a ellos, se les hace una visita, para que aquel que quiera que viva solo no pase esa noche tan importante y sentimentalmente tan dura, si está solo, para poder estar allí acompañado y disfrutar como todo el mundo de esa noche. Y eso también es una iniciativa, que además no cuesta mucho dinero, y que también creo que es de la que nos podemos sentir más orgullosos. Sigue siendo uno de los municipios, siempre con sana, pero con envidia, ¿no? ¿Se lo dicen al alcalde? Bueno, la mayoría que no me lo dicen, no me lo dicen. Pero lo piensan, ¿no? Usted sabe que lo piensan, ¿no? Yo sé que, hombre, que al final, tener una situación como nuestro pueblo, estar en la situación económica que está nuestro pueblo, estar saneado, tener un millón de euros anualmente de inversión, pues, le gustaría tenerlo a mucha gente, que así estamos en el 35% del presupuesto de inversión, pero, definitiva, hemos sabido estar siempre al quite, hemos sabido estar en modificar la norma cuando tocó en el caso del embalse de canales, y, aparte de un pelín de suerte, que creo que también la hemos tenido, hace falta estar siempre en la gestión y el trabajo. Al final, creo que, como he dicho antes, el trabajo termina dando su fruto, insisto. Y tenemos en el ayuntamiento, tengo un equipo humano impresionante, tanto en lo político como el personal del ayuntamiento, de los que me siento todo muy orgulloso. ¿Cuántos años lleva el alcalde ya? Eso debería haberme lo currado yo, pero le pregunto, ¿cómo hay confianza? Pues, ahora, en julio, 18 años. Son cinco mayorías absolutas, de las que también tengo que darle las gracias a todos mis vecinos por ese respaldo tan importante que siempre me han dado, excepto en el año 99, siempre hemos estado por encima del 57% de votos y tengo mucho que agradecerle a mis vecinos de Hueja. ¿Están pensando ya en presentarse a las próximas? Pues, aunque haya compañeros míos que piensen que no me preocupo de mis vecinos, sí le puedo decir que yo estoy a lo que diga el Partido Popular de Huejar Sierra y el Partido Popular de Granada, que es quien tiene la competencia en esa materia. Si a mí me proponen, yo diré que sí. Y si mis vecinos me apoyan, pues seguiré siendo alcalde de mi pueblo. Creo que después de cinco mayorías, como le acabo de contar, Huejar Sierra me ha dado todo. Me ha dado mucho en política, mucho más seguro de lo que yo le daré a Huejar Sierra. Y qué menos, qué menos que si es que así me lo piden, pues seguiremos al pie del cañón. ¿Te queda gasolina, no? Pues sí, me queda gasolina para rato, para rato, eso espero. Eso lo dicen como a modo de amenaza para los que no quieren que esté. No, hombre, yo la gasolina que tengo es la del respaldo de los votos. Al final, en todo discurso político, en todo lo que hacemos en política, hay una cuestión, que son los resultados. Y ahí el algodón no engaña. O se gana o se pierde. Bien, es verdad que hay muchos sitios donde es mucho más complicado poder ganarle al Partido Socialista, sobre todo donde hay mucho PER, y es más fácil en el área metropolitana o en la propia Granada Capital, porque hay un voto más sólido del Partido Popular. Pero ahí el algodón no engaña los resultados, el algodón no engaña. Y Guajar Sierra desde el año 96 gana sistemáticamente todas las elecciones municipales y generales y autonómicas. También tengo que decir que he heredé o he heredado un buen partido de otros compañeros míos que estuvieron antes, que también le doy la gracia en el día de hoy. Si su partido le propusiera ser presidente de la Diputación, ¿lo aceptaría? Pues eso queda muy lejos. Lo primero que hay que hacer es ganar la Diputación de Granada. Hay que ganar la Diputación de Granada y posteriormente a mí me da igual que sea José Robles, que sea otra persona. Lo importante es que esté un hombre o una mujer del Partido Popular, porque eso, como he dicho antes, será bueno para los vecinos de la provincia de Granada. De todas formas, esa sonrisa me ha gustado, así que la vamos a dejar ahí encima de la mesa. Señor Robles, alcalde, portavoz, que ha sido un placer. Gracias por estar aquí. Ya sé que no rehuye de ninguna pregunta y fíjese que no le he preguntado por Luis Salvador, que va a ser el primero porque no le pregunto en mucho tiempo. Así que algo bueno tendremos que haber tenido durante esta charla. Pues yo estoy encantado, muchas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición. Y sabe que esta es su casa. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos aquí en este A Solascon, en este rato de charla que hemos tenido con el portavoz del Partido Popular en la Diputación, con el alcalde de Bujasierra. Ya poco a poco les iremos diciendo quién se va a sentar, dónde hoy ha estado don José Antonio Robles en este plató de A Solascon. Hasta entonces solo pueden hacer una cosa que es ser felices. Adiós. Gracias. 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 Gracias.